En primer lugar, como Ministerio de Educación siempre vamos a estar precautelando el interés superior del niño, un derecho constitucional. El hecho de la existencia de las instituciones educativas, de los distritos y del Ministerio de Educación, la esencia es nuestros niños, nuestros estudiantes. Con respecto a su pregunta que manifiesta que existen rutas y protocolos para actuar en diferentes tipos de hechos de violencia, ya sea física, entre pares, de tipo sexual, cada uno de ellos es abordado dentro de la institución y en este caso, si se presenta un hecho de violencia de tipo sexual, tenemos la ruta a seguir. Tenemos la persona que se entere de este hecho, da a conocer a la máxima autoridad quien, a través del DESE, elabora un informe técnico con el documento de hecho de violencia y en el caso de que los padres de familia no hayan presentado la denuncia, se les guía o si no, la persona que se entera presenta la denuncia respectiva en la fiscalía. En este caso, en muchas instituciones, según los casos presentados, la autoridad a veces lo hace luego de que presenta la denuncia en la dependencia respectiva, como es la fiscalía. Este proceso es llevado al distrito educativo y nosotros asumimos ya el caso para tomar cada uno de los procedimientos respectivos e iniciar un sumario administrativo.